Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento COVID-19 en América Latina y el Caribe, Mitigación y Recuperación Enfocada en las Personas. Este conversatorio contará con la participación de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este evento es parte de nuestra serie de seminarios de investigación de política del Departamento de Investigación. El conversatorio será en español con interpretación al inglés. For English, please click on the world icon at the bottom of the screen and choose the language. Favor enviar sus preguntas a paulc.iadv.org. Adelante, presidente Moreno. Bueno, muy buenos días y quisiera empezar por agradecer muy especialmente a la presidenta Michelle Bachelet, quien es muy amiga de esta casa del BID durante tanto tiempo. Decirles a todos quienes saben obviamente la enorme trayectoria de la presidenta Michelle, no solamente fue la primera mujer presidenta de Chile, es también médica de profesión, fue la primera comisionada para los temas de género. Igualmente, hoy en día se desempeña como la Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y quién mejor para hablar sobre los efectos sobre las personas y las consecuencias de toda esta pandemia sobre tantas familias latinoamericanas y, por supuesto, en el mundo? Y el privilegio que ella tiene de tener una mirada sobre un tema central, cuál es el de los derechos humanos. Y obviamente estamos ante un momento en que esta pandemia, si algo ha reflejado, es que ha puesto un foco, ha puesto una luz en tantos problemas que tenían nuestras sociedades. Y aquí me refiero a la desigualdad, a la migración, a la pobreza, a la exclusión social, a la igualdad de género. Y como hemos visto recientemente aquí en los Estados Unidos, al racismo y a la violencia policial que ha tenido tantas manifestaciones alrededor del mundo. De tal manera que con esto quisiera empezar por dar la palabra a la presidenta Bachelet, que nos dé un poco el contexto de lo que ella está viendo. Y después arrancaríamos en una conversación con la oportunidad de que tantas personas que hoy la siguen y la quieren puedan hacerle preguntas. De tal manera que bienvenida, presidenta Bachelet. Como siempre, es un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias, presidente Moreno, queridas amigas y amigos. Quiero agradecer esta invitación del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para conversar respecto del impacto de la COVID-19 en las Américas y el trabajo por hacer post-COVID-19. Reconozco también y aplaudo los importantes esfuerzos del BID y de su presidente para apoyar la preparación y respuesta de los países de las Américas a COVID-19, el fortalecimiento de las redes de seguridad social y fijar un camino para la recuperación económica. También me gustaría reconocer las diferentes iniciativas del BID para ubicar los derechos humanos al centro de sus operaciones, incluyendo sus compromisos públicos sobre las represalias contra aquellos afectados por proyectos y la incorporación de normas de derechos humanos en su proyecto de marco de políticas ambientales y sociales. Sin duda, la pandemia es la crisis sanitaria más seria de las últimas décadas, bien acompañada de severos impactos sociales y económicos, y sigue siendo un enorme reto para nuestra sociedad, para nuestro gobierno, para las instituciones multilaterales y para cada uno de nosotros. Yo creo que es un gran desafío y prueba de liderazgo y de humanidad. Todos podemos ver que el impacto general sobre las vidas y la economía es claramente catastrófico. Sin embargo, los más pobres, los más marginados, las personas que sufren los mayores déficits en materia de derechos humanos, son los más afectados de todos. Y entonces, por eso es que siempre decimos que si bien el virus no discrimina, sus impactos residuales han desnudado a las enormes desigualdades sociales y económicas que usted señalaba, presidente, de nuestras sociedades. Y de esa manera se hace evidente que tenemos dos deberes esenciales. Superar la epidemia y reconstruirnos mejor. Queridos amigos y amigas, desde el comienzo de la crisis, mi oficina ha publicado orientaciones para ayudar a los estados a hacer frente a la pandemia. Y hemos publicado directrices sobre temas distintos, pero siempre con un eje central. Y es que las respuestas van a ser sólo eficaces si se centran en los derechos humanos. Porque la crisis de la COVID-19 es fundamentalmente una crisis de derechos humanos, y ello es evidente, en las Américas. La pandemia da lugar a la violencia contra las mujeres, estigmatiza a los migrantes, a minorías étnicas y a las personas LGTBI, y ha causado estragos en las comunidades indígenas. Ha desnudado las desigualdades y la inseguridad del mercado laboral, la falta de inversión en salud pública y sistemas de protección social, y la barrera estructural es el acceso al alimento, agua, saneamiento, educación y muchos otros derechos. Entonces, ganarle esta pandemia requiere acciones decisivas, coordinadas e innovadoras de todos y para todos. Y nuestra prioridad debe ser proteger vidas humanas. Y para eso la respuesta tiene que ser inclusiva, transparente y responsable. Y las medidas de emergencia que se han adoptado para contener el virus tienen que ser proporcionales y temporales para proteger el Estado de Derecho y a todos y todas. Tenemos que asegurar que nadie se queda atrás, la salud de todos y todas depende de ello. Y claro, es crucial tener en cuenta las devastadoras y dispares consecuencias económicas. El impacto total de la COVID-19 en las economías globales y nacionales aún no se ha sentido. Sin embargo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha establecido que la pandemia provocará la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región, una caída de un 5,3% en el año 2020. Los países cuyas economías dependen en gran parte del turismo, por ejemplo, de exportaciones, incluyendo commodities, o industria de manufactura, serán particularmente afectados. Se estima que en comparación con el año pasado, habrá un incremento en el número de personas desempleadas, 11,6 millones de personas, y en la pobreza, 28,7 millones, y la pobreza extrema, 16 millones de personas. Entonces, estas cifras nos alertan a la magnitud de los desafíos que enfrentamos. Y esto hay que considerar la situación anterior a la crisis en algunos países, donde ya se veían algunas debilidades, como tasa de crecimiento bajo o alto endeudamiento. Asimismo, en varios países de la región, habían tenido lugares, marchas, gente en las calles, con miles de personas protestando por falta de acceso a salud y educación. De hecho, el año pasado, nosotros detectamos en el mundo 80 países donde hubo protestas importantes, por distintas razones, pero que luego se han sumado nuevas demandas respecto a falta de alimentos, agua y medicina, o a falta de transparencia respecto a las medidas que se adoptan frente a la crisis. Las imágenes de personas en varios países de la región con bandera blanca pidiendo alimentos nos recuerdan que esta es una realidad nueva para muchas personas. Debemos estar preparados para enfrentar estas exigencias sociales, asegurar el respeto a la protesta pacífica y escuchar claramente los agravios. Y si esto no se hace, va a contribuir a una falta de confianza en los gobiernos y mayor fragmentación dentro de los países. Amigas y amigos, yo creo que la pandemia es un riesgo para todos, pero tiene unos efectos desproporcionados sobre la salud y los medios de vida de ciertas personas y comunidades. Algunos de los más vulnerables ante esta crisis son quienes ya están en riesgo. COVID-19 afecta de manera desproporcionada a quienes viven en la pobreza. Aumenta la desigualdad existente y está llevando a los afectados por la pobreza a una situación de pobreza más profunda. Los países de bajos ingresos y afectados por conflictos tienen menos probabilidades de poder responder de manera efectiva debido a la debilidad de los sistemas de salud y protección social, menos hogares con acceso a tecnología e internet para la educación a distancia y la mayoría de la población carece de acceso al agua, sanamiento o instalaciones de higiene. Como resultado de la COVID-19, millones de niños entrenaron la pobreza a medida que sus familias enfrenten dificultades financieras debido a enfermedades, incapacidad para trabajar, pérdida de empleo e ingresos y otras inseguridades económicas relacionadas. A nivel mundial, además de los 386 millones de niños que viven en la pobreza extrema, se estima que entre 42 y 66 millones de niños podían enfrentar la pobreza extrema debido a COVID-19. Además, más de 670 millones de niños en 143 países dependen de los colegios ahora cerrados en muchos países para tener una fuente de alimentación segura. También existe un mayor riesgo de que los niños sean empujados al trabajo infantil para mantener a su familia y en particular para las niñas o que los padres consideren que una solución es un matrimonio precoz, infantil o forzado y en algunos otros casos puede haber explotación y trata de personas de niños también. Por otro lado, el COVID-19 representa un alto riesgo para las mujeres y las niñas. En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios. A esto se une que casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico. Por otro lado, las niñas tienen menos acceso a Internet, lo que implica menos capacidad de poder seguir sus clases en casa. Pero eso no es todo. En América Latina, ya una región con altos niveles de femicidio, hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica debido a la cuarentena o a las medidas de distanciamiento. La protección de los migrantes en América Latina es otra fuente de preocupación, con denuncias de deportaciones, cierre de fronteras y nueva legislación restrictiva. Hay migrantes regresando sin ninguna protección sanitaria, incluidos los deportados que han dado positivo a la COVID-19 a su regreso. Hay migrantes durmiendo en las calles, pidiendo regresar a sus países de origen sin ninguna esperanza de poder hacerlo. De hecho, la pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo, contra ciertos grupos nacionales o étnicos, y contra quienes son sospechosos de tener la COVID-19, y también en muchas partes contra trabajadores de la salud. Entonces necesitamos trabajar juntos para rechazar esta tendencia que se alimenta de información falsa y de temor. Las campañas de sensibilización y difusión de información precisa, clara y basada en datos son las herramientas más eficazes. Son esenciales el acceso a la información, la participación pública y una respuesta incluyente. Hoy más que nunca los gobiernos tienen que ser transparentes, abiertos, receptivos y responsables de las personas que buscan proteger. Y aunque los desafíos planteados por la COVID-19 en América Latina son realmente serios, vemos que varias prácticas prometedoras también provienen de la región. Por ejemplo, para abordar el impacto económico de la pandemia, las autoridades de Costa Rica han tomado medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres y reducir las obligaciones para proyectos que incluyen jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes, personas mayores y con discapacidad. En Bolivia, el gobierno otorgó permisos de licencia especial para proteger los salarios de ciertos grupos, incluida a las mujeres embarazadas y padres solteros con niños menores de 5 años. Me imagino que padres o madres. Mi oficina está apoyando varios esfuerzos de respuesta en diferentes países de la región. Algunos ejemplos incluyen brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que trabajan para la defensa legal de las mujeres privadas de libertad en El Salvador. O trabajar con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres en coordinación con el gobierno para facilitar acceso a información sobre el cuidado de salud en Panamá. O una campaña de redes sociales hashtag Mujeres y Codavid 19 en Guatemala, la cual provee una plataforma para visibilizar el importante rol que juegan las mujeres, trabajando en la primera línea de respuesta a la pandemia, así como reflexionar en el contexto actual. Trabajar con un grupo de trabajo recientemente creado con el gobierno de Honduras en la implementación de un plan nacional para garantizar derechos económicos y sociales. O asegurar que la respuesta multisectorial de Naciones Unidas en el Caribe, consultada con los gobiernos de la región, tenga una firme base en los derechos humanos. Son algunos de los ejemplos que hemos estado trabajando. Cuando superemos esta pandemia, porque lo haremos, debemos tomar las lecciones aprendidas y aprovechar la oportunidad de nuestras vidas, construirnos mejor que antes. Y aprecio mucho las palabras del presidente Moreno hace dos semanas, haciendo referencia a un nuevo contrato social. Y estoy en completo acuerdo con la propuesta y vencer en el potencial transformador de esta crisis del país. Un elemento crucial será la implementación universal de un piso universal de protección social, o en otras palabras, seguridad social básica que asegure el acceso a la salud, educación y un ingreso básico. Lograr este objetivo significa reconocer las desigualdades y la necesidad de cambios sociales estructurales para que estas disminuyan. El financiamiento de piso de protección social como pilar central en la respuesta al COVID-19 es posible si es visto como una prioridad política. No es fácil, pero se puede. Al imaginar este nuevo contrato social, debemos considerar las carencias que el COVID-19 ha develado, junto también con la crisis climática. Son parte de la misma moneda. Los paquetes de estímulo también deberían apoyar la transición hacia una economía verde y circular más saludable, con un uso más eficiente de los recursos. Y confío que es posible lograr estos objetivos si somos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra igualdad y de nuestros derechos iguales. Y si somos conscientes que el mundo necesita trabajar en forma colaborativa y coordinada. Yo creo que esta es una crisis global que exige naturalmente respuestas globales. Y de hecho la pandemia nos muestra la importancia de las instituciones multilaterales y la importancia de la igualdad de derechos. Y estoy segura que instituciones como el BID van a cumplir un rol crucial en esto. Así que cuento con ustedes y con el fortalecimiento de nuestra cooperación con miras a crear sociedades más justas, inclusivas y sostenibles. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias, Presidenta Bachelet. Y empecemos por un punto, obviamente que usted siempre nos ha entusiasmado a trabajar en él y mencionó algunos ejemplos. Pero claramente el efecto de la pandemia es sobre los más vulnerables. Pero también la salida depende de cómo incluyamos a los más vulnerables. Y hablemos por un momento dado de las mujeres. Usted dedicó muchísimo tiempo en su función como la comisionada para mujeres de las Naciones Unidas. ¿Cómo está viendo los avances en América Latina? Y cuáles que... Dio algunos ejemplos, pero ¿cómo creería que podemos pensar no solamente en acomodar mucho más las realidades de las mujeres en este momento, sino sobre todo entendiendo que son una parte fundamental de la recuperación económica hacia adelante? A ver, yo creo que... Lo primero es que... Yo decía, el virus no discrimina. Todos nos podemos infectar. Ricos, pobres, gente instruida, gente sin instrucción. Pero obviamente que afecta distinto. Porque no es lo mismo ser un profesional que tiene una casa donde permite deshaciamiento social, ¿no es verdad? Que si uno vive en un hogar muy precario donde hay mucha gente, por metro cuadrado. No es lo mismo tener acceso al agua y decir, lávense las manos, que no tener acceso al agua, ¿no? Entonces... Pero además, tampoco todas las mujeres son iguales. Y, por ejemplo, una mujer... O sea, porque aquí afecta esencialmente... Afecta desproporcionadamente a las mujeres por varias razones que voy a mencionar. Pero afecta a los adultos mayores. Afecta a las personas con alguna discapacidad. A la gente de la comunidad LGTBI. Afecta particularmente porque puede haber falta de atención médica, por ejemplo. ¿No? Por prejuicio, ¿no? Afecta a las personas privadas de libertad. Porque además no tienen las condiciones de las presiones en nuestra región y en el mundo, ¿no? Están sobrepobladas. Entonces, si usted es mujer indígena que vive en una zona rural, que no tiene agua, no tiene saneamiento. Mayor, mayor, ¿no? Adulta mayor. Que lo más probable es que por haber sido una mujer adulta mayor no tenga pensión y no tenga esquemas de protección social, ¿no? O el porcentaje enorme de mujeres que trabajan en la economía informal, ¿no? Y para las cuales, por ejemplo, estos lockdowns, estos cierres, bueno, sencillamente no les permite tener el sustento diario con el cual se ganan la vida, ¿no? Entonces yo le diría que, y muchas veces hay una intersectorialidad de estas características. Además, una mujer migrante, ¿no? O una persona desplazada al interior de su país, por diversas razones. Entonces, la verdad es que uno requiere a la construcción de las políticas para salir adelante. Por un lado, requiere la construcción de las mujeres como una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Y yo espero, presidente, porque yo sé que usted siempre ha tenido muy buena actitud con el tema de género, ¿no? Pero yo espero que más allá de que salgan a aplaudir a los trabajadores de la salud, que la gran mayoría son mujeres, 70, 80 por ciento, que también se reconozca el rol que las mujeres han tenido también como lideresas, digamos, ¿no? Fíjese que de los 12 países que manejaron mejor la pandemia, siete son dirigidos por mujeres, ¿no? Primero ministro, presidente. Entonces, yo espero que esto cambie, se genere, que sea un factor transformador también de la percepción cultural que hay en nuestra sociedad, en la región sobre las mujeres. Porque ya siempre, como soy pediatra, yo siempre he creído que hay un tremendo error en decir que es el sexo débil, ¿ah? Porque biológicamente, cuando yo veía en neonatología una guaguita muy grave, hombre o mujer, la verdad que la mujer tenía mejor pronóstico. Por supuesto, todos nos vamos a morir algún día, pero lo que quiero decir es que no es el sexo débil realmente, biológicamente hablado. Entonces, yo creo que por un lado las mujeres tienen que ser parte de la respuesta, tienen que apoyar y tiene que haber participación de la ciudadanía en la respuesta, porque la respuesta, porque los problemas no son homogéneos. Y entonces requiere comunidades que puedan traer sus propios problemas y ver cómo se resuelven. Pero, como digo, también tenemos que elaborar propuestas y respuestas, pensando en toda esta intersectorialidad que hace que para alguna gente la situación sea particularmente dramática, ¿no? Entonces, el otro tema que se ha visto en la región, pero en el mundo también, pero en la región, es la violencia de género. El confinamiento obligado ha hecho que muchas mujeres están con sus abusadores todo el día. Y la región ha desarrollado algunas iniciativas bien interesantes. Desde algunos que han considerado que los servicios que atencionan víctimas de violencia de género son esenciales y lo han mantenido, a otros que, por ejemplo, cuando tenían ciertas medidas cautelares de justicia, la han prorrogado, ¿no? O que la justicia estuviera, digamos, en confinamiento también. Y en otros casos, lo que han hecho es generar una especie de código donde las mujeres pueden ir a una farmacia, por decirlo así, decir, necesito una mascarilla roja, decir, una quirúrgica roja. Y eso es una señal para decir, estoy en riesgo, por favor, hagan algo con mí. Entonces, yo diría, pero hemos visto cifras dramáticas, incrementos entre el 30%, el 50%, el 70% de casos de violencia que han sido reportados, contra mujeres y contra niñas también. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada de género, ¿no? Que las respuestas no pueden ser, o sea, si es una vacuna, vacuna será la misma, pero también incluso se preguntaban algunos si, porque las complejidades de la vacuna es que no se sabe, porque si usted se fija, afecta a todos, hombres y mujeres. Pero se mueren más hombres que mujeres. Y hay distintas teorías, no conozco las últimas, hay unas que dicen que parece ser que los hombres tendrían una enzima que sería más atractivo para el virus. Otros dicen que las mujeres tenemos dos cromosomas X y cada cromosoma tiene un conjunto de, por decirlo así, de aplicaciones que nos permiten tener más respuesta, mayor resiliencia a las mujeres frente al virus. La verdad que no sabemos por qué, pero lo concreto es que mueren más hombres que mujeres con esta pandemia. Pero no se sabe, por lo tanto, si una vacuna, por ejemplo, puede tenerse la misma dosis para todos, para niños, porque hemos visto, seguramente usted lo ha visto, que los niños se enferman menos. Algunos dicen que tendría menos carga viral los niños, pero algunos niños tienen la enfermedad asintomática, salen adelante, pero hay otros que al cabo de unos días hacen una respuesta inmunológica y se produce una inflamación general, que es una cosa que se llama parecido a un síndrome de Kawasaki. Entonces, la pregunta es, bueno, si los niños, por ejemplo, hacen esta reacción inmunológica, ¿se requerirá una misma vacuna para niños, niñas? En fin, hay una cantidad de cosas que todavía no se sabe. Y, por supuesto, que se están testeando en laboratorios, pero seguramente va a ser mucho más compleja la respuesta que una vacuna común y corriente. Gracias, Presidenta. Quisiera regresar a cuando, yo me recuerdo en su primer gobierno, usted tuvo que vivir la crisis financiera internacional. Y me recuerdo hablando con usted en ese momento en un evento que justamente celebró en Chile para pensar en estrategias de salida. Cuando usted piensa lo que vivió entonces y lo que ve ahora, ¿dónde cree que fueron los éxitos que usted consiguió, que fueron muy importantes en Chile para permitir que los efectos de la crisis, Chile pudiera salir relativamente rápido? ¿Y qué cosas ve hoy en día más difíciles en América Latina? A ver, yo creo que Chile, y esto tiene que ver también con una muy adecuada decisión de mi predecesor en el momento, Presidente Ricardo Lago, cuando decidió hacerlo a la chilena el modelo noruego, no es verdad, de tener fondos guardados, como se dice, como diría la Biblia, para cuando las vacas estaban gorditas, para cuando imperió las vacas flacas. Y por lo tanto nosotros teníamos esa cantidad de reserva de recursos que venían del cobre, fundamentalmente, para poder hacer frente a momentos donde la economía estuviera, en el fondo, para desacoplar los efectos de la economía, de los efectos de las personas. Y teníamos ese colchón. Mucho más difícil probablemente fue para otros países que no tenían un sistema de esa naturaleza, que a veces los países tienden a gastarse todos cuando tienen bastante. Y nosotros dijimos, no, vamos guardando una cantidad y eso nos permitió hacer frente. Lo segundo que yo creo es que hicimos un paquete muy comprensivo, bastante lleno de distintas medidas, los detalles técnicos, ahora no me acuerdo, Presidente, pero es donde buscamos fórmulas. Sin embargo, ahí cometimos un error adelante. Fue lo que lo hicieron, que seguramente, gente muy capaz, no tuvo perspectiva de género. Entonces, todo el tipo de medidas que, para generar empleo, eran con la pala, eran como tareas de fuerza. Y fuimos lo que sí, fuimos mirando cuáles eran los sectores afectados y de qué manera podríamos contribuir a apoyarlos. Desarrollamos, por ejemplo, para todas esas áreas turísticas que estaban siendo afectadas, bueno, desarrollamos programas a lo largo de todo el año, con adultos mayores, con niños que pudieran hacer uso de esas instalaciones durante todo el año y no solamente focalizarlo en el verano. O sea, fuimos mirando cómo podíamos ir apoyando, bueno, hubo un programa especial para las pequeñas y medianas empresas también para apoyarlas para que pudieran salir adelante. Yo creo que el problema más complejo va a ser probablemente en aquellos lugares donde no hay espacio fiscal suficiente, ¿no? Para poder responder. Siempre se puede armar un espacio, ¿no? Porque si hay una prioridad política, y me imagino que saliendo de este no es el mejor momento. Yo sé que esto le va a escandalizar a usted lo que voy a decir, presidente, pero yo no soy economista, así que puedo decirlo. Es que no es el momento para estar tratando de tener deuda cero, para estar tratando de tener todos los equilibrios macroeconómicos. Bueno, no es el momento para los balances completos. Tampoco se trata de tirar la casa por la ventana y dejar un desastre, ¿no? Pero yo creo que es momento de pensar que se requiere, digamos que hay que buscar, primero revisar las prioridades, ¿no? Revisar las prioridades y redefinir prioridades, ¿no? Redirigir recursos hacia otros ámbitos. Reducir en algunos ámbitos que a lo mejor no son tan cruciales y se puede redirigir hacia el ámbito social, hacia la generación, al apoyo del empleo. Y digo a los pequeños porque son los que generalmente, comparativamente, generan bastante empleo. Yo creo que mirar... También me imagino que habrá que evaluar proyectos de infraestructura que puedan generar bastante empleo. Y lo que pasa, además, presidente, que hay otra cosa que hay que hacer con... Porque yo no tengo la respuesta completa, nada. Son algunas ideas basadas en mi experiencia. Pero lo que vemos nosotros es que el 70% de las enfermedades emergentes son zoonosis, es decir, enfermedades que son transmitidas desde los animales a los seres humanos. Y muchos de ellos son de animales salvajes, ¿no? Porque hemos intervenido en la naturaleza, no hemos respetado la biodiversidad. Entonces, nosotros... Y si usted fija, todas las últimas enfermedades grandes en el mundo, el SARS, el MERS, que eran los camellos, el ébola, son todas zoonosis, y esta también. Entonces, tenemos que también pensar en una economía más verde, ¿no? Una economía circular, inclusiva, por un lado, y por eso todos los esquemas de protección social que se puedan desarrollar, y por otro lado, que respete la naturaleza, porque si no, esto solo va a continuar así. Tenemos varias preguntas que nos llegan de la audiencia que la están siguiendo, presidenta. Dice, la carga excesiva de las labores del hogar sobre las mujeres puede tener efectos muy negativos sobre su productividad en el mercado laboral en una época de distanciamiento social. ¿Cómo entonces mitigar estos efectos negativos para evitar que se amplíen las brechas salariales de género? ¿Y cómo considerar este aspecto en la recuperación? ¿Considera usted prioritario, por ejemplo, incorporar a la educación primaria en la recuperación? Sin duda, y ni siquiera me iría tan lejos de la educación primaria, yo diría desde la sala cuna, ¿eh? Desde la sala cuna. Una de las iniciativas que nos... Pero no por respuesta a la crisis, sino que yo soy una convencida de que el cuidado temprano de los niños genera todas las condiciones para que desarrollen todas sus capacidades. Entonces, la educación temprana creo que es un elemento esencial y por eso es que nosotros construimos una enorme cantidad de jardines infantiles a la cuna, cosa que por un lado los niños tuvieran todas las condiciones para desarrollar todas sus potencialidades, y por otro lado los padres y las madres pudieran trabajar sabiendo que sus hijos estaban siendo bien cuidados. Entonces, yo creo que sí que uno tiene que generar a las mujeres para que puedan efectivamente poder contribuir con un trabajo y además tener un ingreso para la casa. Creo que es necesario tener instancias donde los niños queden muy cuidados. Hay que tener programas también para... Porque las mujeres en América Latina se hacen cargo de los niños, se hacen cargo de los abuelos, ¿no? Y muchas de ellas no pueden ir a trabajar por eso, incluso de sus madres que son más añosas todavía. Entonces, yo creo que uno tiene que generar ciertas condiciones básicas para que las mujeres efectivamente puedan sumarse más masivamente al mundo del trabajo y de esa manera también contribuir al desarrollo de la economía. Pero uno requiere tener esas instancias, porque de lo contrario es muy difícil, ¿no? Y es lo que yo creo que ha funcionado en la mayoría de los países. Otra pregunta, Presidenta, justamente sobre estos temas de género y algo que usted mencionaba anteriormente aquí. La pregunta es, en el sector de salud, pues hay miles de millones de mujeres trabajando en este sector y sin embargo hay todavía enormes diferencias salariales entre hombres y mujeres. ¿Cómo cree que se debía plantear toda esta discusión para que haya más equilibrio? Sí, la verdad es que es curioso que hay áreas donde, o sea, esta diferencia es más fuerte en los profesionales, ¿ah? Y depende además de las condiciones, porque en el sector público muchas veces uno, hay una especie de escalafón y uno entra a un grado de X y da lo mismo si hombre y mujer ganan el mismo salario. Pero seguramente donde tienen que negociarse las condiciones salariales es donde muchas veces hay diferencias importantes entre el hombre y la mujer. Y yo me pregunté mucho eso y yo planteé que era necesario a lo mejor introducirlo en las constituciones, ¿no? En las constituciones de que hubiera igual trabajo, igual salario. Porque la verdad es que efectivamente, o porque hay prejuicio, o porque hay, bueno, en algunos casos es porque las mujeres también tienen un grado de formación distinta, hay ciertas áreas de trabajo, hay ciertas áreas, más bien andan, siempre están como más cercanas al cuidado, ¿no? ¿Verdad? Y hay pocas, y matemáticas, físicas, ¿ah? Y yo creo que ese es otro elemento también, para que las mujeres puedan tener que revisar de qué manera se estimula mucho más, y hay estos programas MED, qué sé yo, la mujer con temas de ciencia, matemáticas, de tecnología, ¿no? ¿Verdad? De ingenierías. Cosas que puedan desarrollar todas sus competencias. Porque si no, finalmente, muchas veces las mujeres terminan focalizadas en áreas de trabajo que son, tienen salario más bajo. Distinto es el caso de igual trabajo, igual función, eso sí debería tener igual salario. Muchas gracias, Presidenta. Una pregunta que dices, ¿cómo incidir en gobiernos que no quieren adoptar el nuevo contrato sobre la economía verde? Yo creo que, yo eso también me lo pregunté muchas veces, porque uno, en general, lo que le pasa a los gobiernos, que es cuando calculan con lo que les va a costar ciertas determinadas acciones, optan por no hacerlas porque son muy costosas. Yo siempre les planteaba, han hecho el cálculo de cuánto va a costar el no hacer lo que había que hacer con respecto al cambio climático. Y las estimaciones son bastante dramáticas, porque si bien es cierto que a lo mejor en el corto plazo el costo de inversión en determinadas formas de economía verde puede ser alta, en el mediano y en el largo plazo, el costo de no hacerlo es mucho para allá. Y nosotros empezamos a conversar con el Banco Mundial de poder empezar a hacer estas estimaciones, porque es lo mismo que con cualquiera de estas cosas, cualquier programa social. Si uno solo mira el costo de hacerlo, o misma violencia de género, el costo final, cuando usted tiene una persona que es herida o muerta, familia destruida, al final el costo es enorme, entonces más vale prevenir. El caso de la economía verde yo creo que es lo mismo, que uno tiene que hacer costo. Ahora, por ejemplo, nosotros que hicimos en mi país, que decidimos desarrollar, teníamos una matriz energética muy sucia y muy dependiente de carbón, y decidimos desarrollar una matriz energética de energías renovables enorme, grande, grande, y la verdad es que no solo logramos transformar la matriz energética de Chile, sino más logramos hacerla más barata, ¿no? La electricidad, entonces hay elementos que a veces en el corto, la mirada muy cortita, pareciera que es mucho más caro, pero al final rinde bastante. Y yo creo que hay que buscar esos ejemplos, yo creo que Chile puede ser un buen ejemplo para el gobierno, porque por distintos gobiernos se tomaron medidas de una economía más verde, no completamente, pero más verde, y creo que también donde hay que seguir apuntando también es a una economía más azul, ¿no? Nadie sabe muy bien la definición de la economía azul, pero lo que todo el mundo sabe es que tiene un conjunto de potencialidades enormes, ¿no? Desde turismo, naturalmente, energía, ¿no? Tiene una serie de procesos, ¿cómo se llaman? Como procesos de identificar cuáles son los elementos que puede haber dentro del océano, a propósito de hoy día el diálogo océano. Y la verdad es que hay como ocho o diez categorías de áreas posibles de desarrollar que son muy interesantes para la inversión. Sin duda, presidenta. Y aquí hay otra pregunta, dice, como pregunta del millón, ¿cómo va a ser América Latina para salir paulatinamente de la cuarentena e ir reactivando la economía? ¿Y cuánto llevará al mundo para regresar a la normalidad? A ver, lo primero que yo, yo creo que aquí no hay una receta única, pero lo que sí que tiene que haber es respuestas coordinadas, ¿ah? Porque si no, el riesgo es que si usted abre muy rápido, le puede venir el rebrote. Pasó en Japón, pasó en Corea y pasó en Singapur. En Singapur, claro, se controló todo muy bien, pero resulta que los migrantes vivían en unos dormitorios sobrepoblados y ahí se volvió el virus. En Japón en una isla lo mismo y en Corea también. Entonces, yo creo que lo primero es que esto tiene que estar basado en la ciencia, es decir, lo que los científicos y la OMS, la OPS recomienden. Ahora, yo estoy en un país donde de a poco han empezado a abrir las cosas, ¿no? Partieron con algunas tiendas, la gente podía ir a restaurantes, pero no más de cinco por mesa, en fin. Y ahora ya incrementaron, están las restricciones levantadas, o no todas, pero varias más. Lo que no se puede hacer conciertos, grandes eventos, eso no. Entonces, claro, la economía se requiere reactivar, pero hay que hacerlo de una manera tal de que no se genere, que el remedio no sea peor que la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a demorar? La verdad es que primero nadie sabe, honestamente nadie sabe, si en enero va a haber vacunas o no va a haber vacunas, como han estado prometiendo en Estados Unidos. La segunda pregunta es, ¿quién se vacuna primero? Y pareciera ser que la respuesta honesta y adecuada debería ser los trabajadores de la salud, o sea, los que están en la primera línea, digamos, ¿no? Tanto las personas que limpian, o sea, toda la gente que está en primera línea. Lo tercero es, como decíamos, no se sabe si el virus muta o no muta, y si esa vacuna, suponiendo que se encontrara una vacuna sana, o sea, segura, adecuada para todos, etc., no sabemos si muta, como la influenza, y por lo tanto cada año hay que tener nuevas vacunas. La tercera y más compleja situación, yo creo, es cómo asegurar que se vacune todo el mundo, los 7 millones de personas, porque la verdad es que si es que fuera estacional, entonces va a volver acá en el invierno de acá, y luego del norte, después va a llegar el invierno del sur. Entonces, ¿cómo va a estar usted teniendo estos cierres, confinamientos, cuarentenas, digamos, en una parte del mundo y en la otra parte van a estar dando vueltas por ahí? Entonces, la verdad es que es muy complejo, no se sabe mucho, y por lo tanto hay gente que dice, probablemente ante dos años difícil, porque no sabemos nada todavía. Primero no sabemos si vamos a conseguir esa vacuna con esas características, y si vamos a poder a garantizar. Entonces, hay una discusión muy interesante hoy día, y el secretario general llamó, para cuando se hizo la asamblea de la OMS, a que las vacunas debieran ser consideradas, cuando haya la vacuna o las vacunas, un bien público, global. Porque, digamos, es que si hay algo que ha mostrado la pandemia, no solo las desigualtades de fondo, sino que aquí nadie se salva solito, digamos. Y lo mejor que me puede pasar a mí es que las otras personas estén sanas y salvas también, ¿no? Y eso lo hace más complejo. Porque, como decía una señora que yo oí en la televisión, el ideal podría ser tener una vacuna que sea oral, que no requiera cadenes fríos, no es verdad, para que pueda estar en todas partes del mundo, en las zonas rurales, en fin, pero no sabemos lo que va a salir. Entonces, yo creo que hay que prepararse para largo, para largo rato. Y, seguramente, algunas cosas vamos a tener que cambiar. El distanciamiento físico va a haber que prolongarlo. El lavado frecuente de manos también, pero a eso tenemos que asegurar agua para la gente que... Creo que leía que son 31 millones de personas en la región que no tienen agua potada. Así es. Entonces, le estamos diciendo lavarse las manos, no tienen agua. Entonces, son muchas cosas que hay que ir a... Es cierto, hay gente que dice, ¿por dónde partimos? Porque son tantas las cosas que hay que asumir. Lamentablemente, como son tantos los factores, hay que hacer un poquito de todo. Así es, presidente. Justamente, sobre un tema que usted le ha dedicado tanto tiempo, y es el de la educación. Aquí la pregunta es, ¿cómo ayudar a países que, en términos de educación, con altos niveles de analfabetismo, un caso, por ejemplo, Guatemala, en donde muchos niños no tienen acceso a escritorios, o techos sobre sus cabezas en las escuelas, y menos acceso a educación virtual, o incluso, muchas veces, agua y saneamiento? ¿Cómo hacer para que la brecha en educación no se haga más grande de lo que es? Bueno, yo creo que hay que hacer... A ver, es que... Yo creo que... Hay que... A ver, yo personalmente creo que los países tienen que tomar prioridades, y lo social tiene que ser una prioridad. Y en ese sentido, hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación, y también hay que mirar de qué manera, con apoyos, y yo sé que, no sé si el BID lo está haciendo, pero sé que está dentro de una de las alineamientos del Banco Mundial, por lo que decía Cristalina la otra vez, es apoyar la tecnología, ¿no? la parte digital, porque efectivamente, hay muchos niños y niñas que no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es, llamémosle internet para todos, ¿sabes? ¿Cómo iluminamos el mundo? Y yo creo que esto es clave, porque cada vez vamos a poder tener que enfrentar situaciones como esta, en la que no estábamos preparados, nadie, ni el país más poderoso del mundo. Y yo creo que invertir en escuelas, así como invertir en atención primaria, ¿no? En la educación primaria, en la atención primaria, son inversiones que los países tienen que hacer, y que donde también se pueden buscar esfuerzos públicos privados también, entendiendo que lo más importante que tiene cada país es el capital humano, las personas, son lo más importante de los países. No, y justamente en eso, Presidenta, nosotros, básicamente, una de las áreas que nos hemos dedicado es a todos estos temas de tecnología, ya no solamente incorporando todos los procesos de innovación en el trabajo que hacemos, sino ayudándole a los países a extender la banda ancha, que es precisamente la ruta desde donde se puede generar todas estas soluciones digitales. Y justamente sobre eso, la pregunta aquí dice, que se ha visto un gran despliegue de apps y de tecnología para la traseabilidad del virus, algo que parece ser esencial para su control. ¿Cómo ve usted este fenómeno en materia de derechos humanos? Y si no es posible que con la toma de tanta información personal, esta sea una puerta a la estigmatización más adelante. A ver, hay dos cosas que son esenciales y que hay que diferenciarlo. Uno es que parte clave de cómo se responde a la pandemia es detectando casos, ¿cierto? Y detectando los contactos, ¿no? Para poder colocarlos en cuarentena, informarles, etc. Y tomar las medidas preventivas del caso. Es verdad, entonces, en muchos lugares se ha estado concentrando información justamente detectando contactos, pero así como las medidas excepcionales, que yo decía que tienen que ser solamente las que respondan a la necesidad que exista por el tiempo que corresponda también. Lo mismo pasa acá. Esa información, por decirlo así, después debiera no almacenarse, ¿no? Porque ahora que no se use en contra de las personas. Nosotros hemos visto, efectivamente, que en algunos casos, países donde algunas de estas medidas excepcionales los han transformado casi como en la normalidad, ¿no? Hay países donde empiezan a, empiezan a, por ejemplo, a tratar los presidentes de gobernar por decreto, ¿no? Sin tener que ir al parlamento, ¿no? Entonces, hay situaciones, a veces, la constitución es de la mayoría de los países define ciertos estados de emergencia. Entonces, nosotros tenemos preocupación de que un exceso de información sobre las personas pueda ser mal utilizado. Claro, nosotros vemos, y en la región, en una región que lamentablemente tenemos demasiados casos de defensores de derechos humanos o líderes sociales, líderes indígenas, gente que trabaja por la tierra, por el agua, han sido asesinados, ¿no? Entonces, se puede usar, mal usar, o sea, si la información, la tecnología, no es bueno o mal, es la gente que toma decisiones en la que puede hacerlo bien o hacerlo mal. Entonces, yo creo que tiene riesgo y nosotros hemos estado justamente haciendo seguimiento de esto porque hemos visto que muchos países, por ejemplo, uno, con esta medida de emergencia, uno puede limitar ciertos derechos. La Ley Internacional de Derechos Humanos señala que hay situaciones como esta donde uno puede limitar ciertos derechos como el derecho de asamblea, o sea, de juntarse, ¿no es verdad? O el derecho de movilidad, porque, pero no puede afectar el derecho de presión, no debe limitar a la prensa, por ejemplo, porque por el contrario, porque es necesaria como una medida de salud pública que la gente esté bien informada de lo que pasa, ¿no? Y que pueda participar, ¿no? Entonces, hay gente que aprovecha de, o sea, o por ejemplo, nosotros mandamos una, sacamos una guía sobre el riesgo para las personas privadas de libertad, en prisión, porque sabemos que las prisiones están completamente sobrepasadas, y entonces sugeríamos, sin embargo, que las personas que fueran liberadas, bueno, primero, que no hubiera presiones preventivas, que no se justificaba, segundo, que, por ejemplo, las personas que están a punto de cumplir la condena pudieran ser liberadas, o las mujeres embarazadas con niños, y por supuesto, con delitos menores, no con delitos brutales, ¿no? Pero en un país que no es de la región, liberaron a un genocida, porque bueno, era amigo del presidente, entonces, claro, pueden usar también inadecuadamente ciertos instrumentos, pero la verdad es que, es que, eso, nosotros explícitamente en la guía decimos que no, no, por supuesto, no la gente que puede ser peligrosa, no los genocidas, o los que tienen delitos contra la humanidad, etcétera, yo creo que, yo creo que, yo creo que eso hace que, o sea, siempre que hay como estos estados más, estos estados situaciones cautelares, hay riesgo de que los derechos humanos sean violados, efectivamente, ¿no? Y a veces incluso tratando de hacerlo bien, porque por ejemplo, la gente que se saltaba a los toques de queda, los llevan presos, pero a prisiones donde están sobrepobladas, entonces, el riesgo que haya una infección mayor es mayor, entonces, son decisiones que hay que balancearlas con mucho cuidado, ¿no? Porque toda decisión que puede buscar un bien, como por ejemplo, decir, no, ustedes no deben salir durante el toque de queda, pero hay que saber cuáles pueden ser las razones y mirar cuáles pueden ser las respuestas más adecuadas. Lo que yo no estoy diciendo es que no hay que respetarlo el toque de queda, hay que respetarlo. Sin duda. Presidente, aquí otra pregunta, dice, en la región con anterioridad al COVID-19 se observaban muchas manifestaciones por demandas sociales no atendidas y con posterioridad al COVID, seguramente estas demandas seguirán en aumento por los efectos sociales y económicos que se están dando. en este contexto se observa un desencanto con las instituciones democráticas ¿qué se puede hacer para fortalecer justamente esas instituciones? Bueno, sí, yo decía adelante que en el mundo hubo 80, 80 países con la gente en las calles protestando, algunos eran por razones económicas, otros sociales, otros políticas, ¿no? pero lo interesante es que partiera con la causa y que partiera luego se extendía a un conjunto de otras demandas. Lo otro interesante, curioso, era que no era la gente más pobre la que estaba en las calles, era mucho joven, profesional, joven, estudiante, ¿no es verdad? La gran mayoría de ellas de manera pacífica, pero muchas veces, lamentablemente, en muchos de los países se respondió con medidas represivas que hizo que la violencia genera más violencia finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Yo veo también como un elemento de riesgo, además, hay varias elecciones este año en la región también, ¿no? Elecciones presidenciales o parlamentarias. Yo veo el riesgo efectivo de, dependiendo de cómo maneje la pandemia cada gobierno, ¿no? Algunos pueden ser más exitosos u otros no. Lamentablemente, hemos visto un par de casos donde se ha hecho una negación a la infección y la infección ha crecido fuertemente y con muchos muertos también. Entonces, va a depender de cómo maneje cada gobierno la situación de la capacidad de los sistemas de salud para responder, ¿no? Pero también de las devastadoras consecuencias sociales y económicas. Pero también va a depender de nuevo si los gobiernos tienen programas sociales y económicos, tienen esquemas de protección social que permitan de alguna manera hacerse cargo de esto. pero tienen riesgo efectivamente de que las protestas crezcan, ¿no? Que aumenten. Ahora no, la gente está con miedo, está en sus casas, en muchas partes con cuarentena, pero en la medida que se vaya liberando esas restricciones y si no hay una respuesta adecuada por parte de los gobiernos y no hay un paquete de estímulo fiscal interesante que realmente se haga cargo y si además la gente no es escuchada porque yo creo que parte importante de las protestas es que no hay diálogo y yo creo que se requiere un diálogo de las autoridades con distintas instituciones, qué sé yo, el convocar a un diálogo social, el incluir también a los sindicatos, a los empresarios, o sea, el que todos son parte del problema pero también son parte de la solución yo creo que es clave, que los parlamentos también, pero también actores sociales, no solamente el mundo político, porque yo creo que justamente se ha dado la situación y mi hipótesis es la siguiente porque yo el año pasado empecé a seguir y vi también que en África en otras partes y yo creo que ha pasado algo que en esto que decimos de volver a construir reconstruirnos mejor puede ser una oportunidad porque lo que yo he visto es que las personas, los ciudadanos han empezado a tener tremenda desconfianza en las instituciones, en las instituciones en general pero también en particular en las instituciones políticas o sea, sea gobiernos, parlamentos pero de repente un cuestionamiento a todo, a la justicia, a las policías, a las fuerzas armadas, un cuestionamiento a todo, entonces empieza a tener la sensación los ciudadanos de que la democracia no le está dando respuesta adecuada en lo social, en lo económico pero por otro lado un sistema económico que había aumentado la pobreza, había aumentado el hambre antes del COVID venía aumentando aumentaban las desigualdades al interior de cada país y entre países entonces yo creo que tiene que ser una oportunidad para remirar y repensar esta nueva economía digamos, más allá de que sea inclusiva y más verde y circular tenemos que pensar porque las desigualdades eran, habían ido incrementando en el mundo y por lo tanto es claro que la gente termina con un sistema político en el cual no confía y un sistema económico que está generando más brechas entonces yo creo que esta tiene que ser una oportunidad para repensar para repensar y hay gente gente que está pensando la otra vez tuvimos una conversación con Ángel Gurría un grupo de gente sobre cómo el mundo cuando salgamos del COVID cómo va a ser ese mundo cuáles son los elementos claves se usa mucho la palabra residencia entre otras cosas pero yo creo que esta es una buena oportunidad para repensar eso porque esto no se va a terminar no va a terminar la gente se va a manifestar si sienten que su vida y sobre todo cuando se han perdido seres queridos conversaba yo hoy día con una colega que está en Francia me decía cada uno de ellos de su generación un poco más joven que yo pero más o menos conoce a alguien que ha fallecido porque hay una cierta generación donde claramente hay más riesgo entonces yo diría creo que tiene que ser una oportunidad presidente para repensar repensar porque no creo que ni el modelo político ni el modelo económico estén dando el ancho la estatura y yo tengo la impresión de que la gente quiere un sistema democrático sin duda pero democracia no es solo votar una vez cada tantos años democracia es cómo soy parte de la construcción de la sociedad cómo puedo mi voz ser escuchada y tomada en cuenta porque tampoco se trata de hacer un ejercicio de escuchar sin hacer caso sino que de verdad cómo cómo uno puede mirar que la participación de las personas es un es una contribución no es vista como un riesgo en muchas partes a los gobiernos a veces claro puede ser incómodo puede que le digan cosas a uno que uno no quiere que no son agradables pero yo creo que es clave es conocer bien los problemas tener políticas centradas en las personas y no que las personas se adapten a las políticas a sistemas que son rígidos y que muchas veces no responden a la realidad de cada uno entonces yo creo que es clave eso más diálogo más participación más ponerse de acuerdo como país en los elementos clave y cuáles son yo diría los mínimos civilizatorios que debieran tener todo el mundo asegurado y por supuesto y yo creo que ese es el otro gran desafío que tenemos es cómo volvemos a tomar lo antes posible la agenda 2030 pues tenemos 10 años de aquí al 2030 y la agenda 2030 de desarrollo sostenible justamente lo que buscaba era no dejar a nadie atrás era hacerse cargo de esas desigualdades a través de un conjunto de medidas y de objetivos que han sido definidos por todos los países y aceptados por todos entonces hay un riesgo porque ahora claro los recursos van a tener que ir en esta otra dirección pero si hubiéramos estado mejor seguramente hubiéramos estado mejor preparados para la pandemia si hubiéramos estado mejor desde el punto de vista de esos básicos mínimos civilizatorios para todos muchas gracias presidenta otra pregunta usted hablaba del caso de la migración y aquí la pregunta es si le preocupa que surja más xenofobia y qué podemos hacer para preservar la solidaridad que se ha mostrado hasta ahora por ejemplo con los migrantes venezolanos yo creo que efectivamente se ha generado xenofobia y yo creo que primero no sé si ustedes se acuerdan cuando partió en China la pandemia en Europa en otras partes las personas que tenían aspecto asiático eran malchatadas después cuando estaba en Europa resulta que las tropas de fuerzas de paz en algunos lugares los trabajaban mal convencidos que ellos iban a traer la epidemia o sea aquí el miedo saca lo mejor y lo peor de las personas muchas veces y lamentablemente muchas veces lo peor y se busca tener a quien culpar y lo hemos visto lamentablemente con los migrantes pero por otro lado también ha faltado coordinación entre los países yo hablaba con el presidente de mi país la otra vez porque había gente frente a las embajadas o en las fronteras pero no podían entrar a su país su país tenía cerrado la frontera el problema de la migración requiere una mirada de acuerdo más global no se puede ver bilateralmente requiere poder generar respuestas más integradas porque si yo abro mi vida de la frontera y usted la cierro bueno es muy difícil llegarse a acuerdo entonces nosotros creemos que los migrantes que han querido volver a sus países ojalá los países los reciban los acojan y busquen claro tener un lugar para ponerlos en cuarentena los 14 días así nosotros lo hicimos desde nuestro país con Bolivia por ejemplo se pusieron de acuerdo los alcaldes los gobiernos nosotros como Naciones Unidas también apoyamos este proceso entonces yo creo que eso es clave porque efectivamente el riesgo es muy alto de que se han maltratado y que además muchos de ellos trabajaban en los países donde digamos no de origen sino de destinación muchos de ellos quieren volver a sus países de origen porque han perdido el trabajo muchos de ellos trabajaban en la informalidad y bueno y están en condiciones muy dramáticas con sus niños en la calle muchas veces entonces yo creo que se requiere una respuesta más colaborativa y más global y no solamente el entenderse bilateralmente frente a este tema Presidenta sé que se nos está acabando el tiempo pero a mí siempre me gustan estos en estas conferencias que tenemos siempre preguntarse uno qué ve de positivo dentro de todo esto y siempre se recuerda un poco la humanidad cómo ha logrado en que sus momentos más difíciles son los donde explota la creatividad es donde hemos visto los grandes artistas los grandes literarios pero también las grandes innovaciones cuando usted se siente y piensa en esta época que nunca nos imaginamos vivir ¿qué le hace pensar en positivo? Mire yo quiero pensar que esto dramático tremendo puede ser una oportunidad una oportunidad para lo decía hace un rato atrás para que las mujeres tengan una valoración distinta que hay un cambio cultural con respecto al tema de las mujeres que sea una oportunidad para decir mire no estábamos preparados ni el país más poderoso de la tierra estaba preparado y por lo tanto de qué manera nos preparamos mejor porque claramente nada demuestra que no vamos a volver a pasar por algo así sea con este virus o por otro y por lo tanto que sea una oportunidad para remirar nuestras sociedades nuestras economías nuestra relación con la naturaleza porque si solo la destruimos la verdad es que van a llegar muchos virus más y no vamos a estar preparados entonces hagamos todos los esfuerzos para preguntarnos miremos con ojos de la humanidad digamos porque yo creo que si hay algo que sirve también es preguntarse qué es lo verdaderamente importante qué es lo que es lo verdaderamente relevante naturalmente salvar vidas por supuesto pero si sabemos de que las desigualdades son tan profundas y que muchas de ellas están mezcladas bueno hagámonos cargo de eso en nuestras respuestas tanto de la crisis actual como del periodo de recuperación de la economía y de la vida social incorporemos transformaciones profundas que se hagan cargo de las causas ¿no? de las causas subyacentes de todo esto y yo eso lo veo como una oportunidad este año iba a ser Beijing más a 25 pero igual yo creo la cantidad de discusiones sobre el tema de mujeres por ejemplo ha sido muy interesante yo he estado en muchos de estos seminarios discutiendo sobre mujeres en el mundo y yo quisiera verlo como una como una oportunidad para hacernos cargo de los temas más estructurales que están subyacentes en nuestra sociedad que permiten que seamos un continente tan desigual ¿no? y un mundo tan desigual Presidenta muchísimas gracias por su tiempo por siempre por provocar nuevas maneras de ver las cosas y sobre todo por tocar unos temas tan sensibles que van a requerir de una enorme conversación y como usted correctamente decía tenemos que encontrar la forma de resolver problemas que durante años no fuimos capaces de resolver que por las dificultades políticas nunca nos atrevimos a ser mucho más ambiciosos y este es el momento para hacerlo y gracias a líderes como usted nos iluminan en ese sentido de tal manera que como siempre muchas muchas gracias Presidenta y buena tarde gracias Presidente saludo a todos chao gracias a todos